Familia, con las bases llenas estábamos nada más y nada menos que con Yandy Díaz. Yandy, primero agradecerte por estos minutos. Hablábamos antes, detrás de cámara, lo importante que ha sido para ti esta temporada y lo importante que para ti terminar esta temporada saludable. Pero, ¿qué tan importante ha sido para ti mantener este ritmo en esta campaña? Manteniendo números, los mejores números que has tenido en tu carrera. O sea, ¿cómo te llena esto de satisfacción y cómo te sientes actualmente? Tú sabes, actualmente me siento, gracias a Dios, bien de salud. Y eso es lo que he querido desde el principio, de tener buena salud este año y terminar con salud. Y luego, me siento contento con los resultados que he tenido hasta ahora. Porque para eso he entrenado y he hecho todas las cosas con disciplina. Y hasta ahora, gracias a Dios, me han salido bien las cosas. Detrás de cámaras también mencionabas lo que te gusta de estar en el primer bate en la alineación. Pero cuando vemos un equipo de Tampa Bay que siempre está cambiando sus piezas, que tienen un manager que juega mucho con los números, ¿cómo llevas a cabo, saber que no todos los días vas a estar en el primer bate, pero que algún día puedes aparecer en el tercer bate? ¿Y cómo es la mentalidad en ese momento? ¿Y cuáles son los ajustes que tiene que hacer un pelotero para esos juegos? Tú sabes, de mi parte, soy uno de los peloteros que digo que no me preocupa mucho por el turno al bate. Si me ponen de primer bate, trato de hacer mi trabajo como primer bate. Y si tú eres de tercer bate, trato de hacer mi trabajo como tercer bate. No trato de hacer más cosas de la que hago, simplemente me trato de enfocar en los turnos poco a poco y hacerle como resultado. Hace poco hice un pequeño artículo sobre el jugador más importante dentro de la franquicia esta temporada y ese eres tú. Este equipo ha sido liderado entre tú y Randy Rosarena en cuanto a todos los departamentos, pero quien ha tenido más, no éxito, pero quien ha sido más constante eres tú. ¿Crees o ves en un corto futuro algún premio como el bate de plata que te gustaría o lo tienes en mente? Tú sabes que no me preocupo por esas cosas, más me preocupo por tratar de salir bien al terreno, de tratar de ayudar en todo lo que pueda el equipo. Entonces yo digo que los resultados andrán, pero más me enfoco en estar concentrado en el equipo y tratar de ganar el juego a juego. Por último, este equipo de Tampa Bay Rey siempre busca la manera de estar metido en los papeles, incluso cuando al principio mucha gente comenta que no tienen con qué. Y aquí están, otra temporada más, cerca de hacer los play-offs. ¿Cuál crees tú que ha sido ese punto importante que Tampa había mantenido para hacer la campaña que están haciendo? Tú sabes que lo más importante es que no nos creemos como que tantas figuras. Nosotros tratamos de enfocarnos de que aquí no hay figuras, que todos somos un equipo, un equipo que sale a salir el 200% a terreno, que cada día salimos a dar lo mejor de nosotros y eso hasta ahora es lo que nos ha dado los resultados. Familia con las bases llenas, Yandy Díaz con ustedes.